Solo le pido al señor del cielo, que le recoja, porque el cariño que le he brindado fue verdadero. Triste es la vida, triste es el mundo sin tus caricias, triste es la vida, triste es el mundo sin tus caricias. ¿Por qué castiga mi pobre alma con tus desmenes? Mis ilusiones todas son muertas sin tus caricias. ¿Por qué castiga mi pobre alma con tus desmenes? Mis ilusiones todas son muertas sin tus caricias. Todas las noches yo voy pensando en tu retorno, todas las noches yo voy pensando en tu retorno. Porque el Dios mío permite estos dos sufrimientos, mucho padezco, mucho en llorar por su retorno. Porque el Dios mío permite estos dos sufrimientos, mucho padezco, mucho en llorar por su retorno. Solo le pido al señor del cielo, que le recoja, porque el cariño que le he brindado fue verdadero. Solo le pido al señor del cielo, que le recoja, porque el cariño que le he brindado fue verdadero.